Directora, en cuanto aquí a la facultad, coméntanos cuántos jóvenes ingresan a esta facultad y egresan cada año. Bueno, ahorita para el ingreso en este periodo en agosto es donde se aumenta la demanda para nosotros, hay egreso de las preparatorias. Igual tenemos oportunidad de abrir cuatro grupos, son 160 alumnos los que van a, esperemos que ingresen en esta ocasión. Y de egreso tenemos aproximadamente 150 alumnos que van a egresar de octavo semestre para ahora para el mes de mayo. ¿Se ha mantenido el número de personas que entran y se gradúan? Así es, hemos tenido demanda, seguimos manteniéndonos con aproximadamente esa cantidad de alumnos de ingreso y de egreso. ¿Con el paso de los años ha incrementado la demanda de estudiantes que quieren ingresar a esta facultad? Sí, así es, ha habido un incremento en la demanda de ingresar a nuestra carrera. Entonces, bueno, pues cada año al principio probablemente no teníamos oportunidad de hacer selección de alumnos. En esta ocasión ya tenemos varios años que tenemos que hacer selección de alumnos. Presentan 300 alumnos el examen de ingreso y, bueno, pues solamente se quedan en esta ocasión 160. En este total que usted menciona, ¿cuántos de ellos son mujeres y hombres? Tenemos un aproximado aumentado el ingreso de varones a nuestra facultad. Aproximadamente el 35% del alumnado son varones. Gracias. Gracias. Gracias.